Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Espero que todos estén muy bien. Hoy vamos a trabajar en tres estructuras que son muy diferentes, que tienen significados diferentes, pero son muy similares en cuanto a su estructura. Entonces, en muchas ocasiones solemos confundirlos. Entonces, hace algunas clases, hace más o menos mes, mes y medio, estuvimos trabajando en la estructura que se utiliza para hablar de hábitos en el pasado. La estructura used to. Entonces, habíamos dicho que cuando yo digo I used to, estoy diciendo yo solía. Por ejemplo, si digo yo solía, I used to play the guitar. Yo solía tocar la guitarra. Ese used to me está indicando que estoy hablando de un hábito en el pasado, de una acción en el pasado que se hacía repetitivamente. Esa estructura, ese used to, suele ser confundido con get used to, to be used to doing y would. Ya vamos a ver por qué. Entonces, primero que todo, el used to, les recuerdo que se utiliza para hablar de hábitos en el pasado. Ese used to debe ir seguido por un infinitivo. Entonces, estas tres expresiones, used to, get used to y to be used to doing something, son muy parecidas, pero se utilizan de forma diferente, tienen diferentes usos. Entonces, les decía que el used to refers to an action or habit that happened regularly in the past that does not continue now. El used to se utiliza para hablar de una acción o de un hábito que solía suceder en el pasado, pero que ahora ya no continúa, ahora ya no sucede. ¿Ahora sí me escuchas, Eliane? ¿Todos me escuchan? ¿Sí? ¿Estás escuchando a mí? Sí, profesor, es claro. Ok, gracias. Bueno, entonces, gracias, María. Dime un minuto, ¿no? Bueno, entonces, tenemos varios ejemplos. I used to listen to Nirvana. Yo solía escuchar Nirvana. Ellos solían ir. They used to go. Ellos solían ir de vacaciones en familia, como familia. We used to study together at university. Solíamos, nosotros solíamos, we used to, solíamos estudiar juntos en la universidad. At university. We can also use used to for something that was true in the past, but no longer is now. Podemos utilizar el used to para hablar de algo que fue cierto en el pasado, pero que ya no lo es ahora. Por ejemplo, the bus prices used to be cheaper. Los precios del bus solían ser, used to be, ser, solían ser más baratos. There used to be a cinema on that corner. Solía haber, there used to be, solía haber un cine en esa esquina. Yo solía tener cabello largo. Entonces, used to, solía o solíamos. La estructura es la misma para todas las personas. Bien. Entonces, decimos que la estructura es la misma para todos. Entonces digo, I used to, he used to, they used to. Más un verbo en infinitivo. Cualquier verbo. Go, buy, have. Bueno, aquí tenemos solamente algunos. And you need to know that used to only takes infinitive. Siempre utilizamos infinitivo cuando utilizamos la estructura used to. Bien. Ahora sí, suponiendo que vamos a negar, como estamos hablando en pasado, entonces, debemos decir o debemos utilizar el auxiliar del pasado, que es el auxiliar de. Entonces, si yo quiero decir que yo no solía, tomemos uno de estos ejemplos. Yo solía escuchar nirvana. Si yo quiero decir que no solía hacerlo, diría entonces, I did not, or I didn't, used to, listen, to nirvana. Entonces, ya no digo used to, sino didn't, used to, notemos que este used ya no tiene la D. Como ustedes saben, si utilizo auxiliar, el verbo no puede conjugarse. Again, they used to go on holiday as a family. And, if we are going to say the same thing, but negative, we would say, they didn't used to go. So, we say, didn't used to, for everybody, for he, she, they, any subject I am talking about. Ellos solían, ellos solían ir, ellos no solían ir. La estructura, entonces, es la misma, sí voy a negar. Bien. Ahora, ahorita vamos a volver, nos vamos a devolver para practicar. Por ahora, entonces, miremos las tres estructuras. Si yo no digo, I used to, es solía, sino que digo, I am used to. En este caso, ya no estoy diciendo, yo solía, sino que estoy diciendo, yo estoy acostumbrado a. Entonces, ya no estoy hablando en pasado, estoy hablando en presente. Bueno, por ejemplo, I am used to speaking English. Yo estoy acostumbrado a estudiar inglés. Ella está acostumbrada a, she is used to, ella está acostumbrada a trabajar muchísimo. She is used to working a lot. Nosotros no estamos acostumbrados a temperaturas tan altas. We are not used to such high temperatures. ¿Estás tú? ¿Estás tú acostumbrado a trabajar tanto? ¿Estás acostumbrado a trabajar tanto? Esta estructura, to be used to doing something, refers to an action or habit in the present that is very normal for us. Una acción en el presente que es normal para nosotros, algo que hacemos ahora en el presente, algo que estamos acostumbrados a hacer. These are things we do every day or things we have practiced for a long time and are very normal or easy for you. Son cosas que has practicado y que ahora son fáciles para ti. Entonces, la diferencia es que si digo I am used to speaking o cualquier verbo, estoy hablando en presente, yo estoy acostumbrado a, pero si digo I used to, estoy hablando en pasado, yo solía hacer algo en pasado. La diferencia en cuanto a la estructura es que este used to, el que vimos primero, debe ser seguido de un verbo en infinitivo. Yo solía trabajar mucho. Mientras que si estoy hablando en presente, si estoy refiriéndome a que estoy acostumbrado o acostumbrada a hacer algo, digo I am used to más un verbo en gerundio, es decir, un verbo que tiene ING. Yo estoy acostumbrado a hablar, agrego ING. Ella está acostumbrada a trabajar mucho, pero si estamos hablando en pasado, entonces decimos, ella solía trabajar mucho, diciendo she used to speak a lot. Entonces, si estoy hablando en pasado, digo she used to speak, y el verbo está en infinitivo. Y si estoy hablando en presente, ella está acostumbrada a trabajar, este verbo tiene ING. Muy bien. Entonces, la estructura es muy parecida a la anterior, pero tiene, está acompañado por el verbo TOBI. O sea, no importa en qué tiempo esté hablando, siempre debe estar acompañado del verbo TOBI. Entonces, digo yo estoy acostumbrado a más verbo en infinitivo, I am used to going, estoy acostumbrado a IT. Tú estás acostumbrado a tener, you are used to having, ellos están acostumbrados a, they are used to. Ahora, si estoy hablando en pasado, digo she was used to knowing, she was used to doing, ella estaba acostumbrada a hacer, él estará acostumbrado a encontrar, a hacer, to finding, to doing, y eso, cualquier cosa, estaría, would be, estaría acostumbrado a, y cualquier verbo, a comprar, a tener, to buying, to having. Entonces, siempre que este used esté acompañado del verbo TOBI en cualquier tiempo, debe ir seguido de un verbo en gerundio, es decir, the ing form. Bien. Ahora, si digo get used to, estoy diciendo llegar a. es, digamos que es el infinitivo del be used to. Si digo get used to, estoy diciendo acostumbrarse a. Es decir que el verbo yo estoy acostumbrado a no está conjugado. Me hago entender. This refers to the process of an action becoming normal for us. Se refiere al proceso de una acción volviéndose normal para nosotros. Estamos tomando el hábito de. When we do something for the first time, it is new to us, but over time with practice it becomes normal to us. Cuando estamos, cuando hacemos algo por primera vez, es nuevo para nosotros, pero mientras pasa el tiempo, y con práctica, se vuelve normal para nosotros. Entonces, si yo digo I got used to driving, estoy diciendo yo llegué o yo me estaba acostumbrando a conducir. I got used to working 50 hours a week, estoy diciendo yo llegué a acostumbrarme a trabajar 50 horas a la semana. I just can't get used to the Irish weather. Definitivamente no puedo llegar a acostumbrarme a el clima de Irlanda. She got used to working there. Ella llegó a acostumbrarse a trabajar allá. I am getting used to it. Estoy llegando a acostumbrarme a eso. Es decir, que aún no lo he hecho. Aún no estoy acostumbrado a eso. You'll get used to it in time. Don't worry. Tú llegarás a acostumbrarte con el tiempo. No te preocupes. Entonces, este to get used to significa llegar a acostumbrarse a. Como la estructura anterior, entonces, va seguido de un verbo que está en gerundio. Tú te acostumbras a you get used to ir, going, comprar, buying, tener, having. Nosotros nos estamos acostumbrando a we are getting used to ellos. Bueno, y esta es la estructura que vimos ahorita. Él puede llegar a acostumbrarse a hacerlo. He can get used to doing. muy bien, entonces, I go back. Used to significa hablar de algo en el pasado. Yo solía. Get used to significa yo estoy acostumbrándome a. Llegar a acostumbrarse a. y to be used to significa que ya estás acostumbrado a eso. Pasado, used to, get used to es algo que está sucediendo pero aún no tú estás llegando a acostumbrarte a algo. Y to be used to significa que ya estás acostumbrado a hacer algo. La primera estructura, entonces, ya vamos a practicarla. va en infinitivo. Yo solía hacer I used to do. La segunda, entonces, es yo estoy acostumbrándome a o yo llegaré a acostumbrarme a, entonces, digo I get or I am getting used to más un verbo con ing. Bueno, se les voy a mostrar entonces con ejemplos. Buenas minutos. Muy bien. Entonces, aquí tenemos childhood memories, memorias de la infancia. Using the structure, used to or didn't use to. Solía o no solía. Bueno. cuando yo era un niño, when I was a child, yo solía tener una mascota. Entonces, decimos yo solía I used to have. Yo solía tener una mascota. I used to have a pet. Yo solía tener. Cuando yo era un niño o una niña, yo solía jugar play, yo solía jugar con muñecas. I used to play with dolls. Cuando era niño solía escalar árboles. When I was a child, I used to climb trees. Solía escalar. Sí, muy bien, excelente. Muy bien, Angie. When I was a child, I yo solía ahorrar dinero en un pequeño, en una pequeña canción cochinito. When I was a child, I used to, el verbo ahorrar es save, como guardar, save. So, we say, I used to save money in a piti bank. Yes, I used to save money. Yo solía guardar dinero. Very good. When I was a child, chupar se dice suck o absorber, suck. S-U es U-C-K. Entonces decimos mi dedo, mi dedito gordo. cuando yo era un niño, yo solía I used to suck my thumb. Yes, muy bien. I used to suck. when I was a child, I lamber se dice lick. With I lick. Lollipops, los bombones. Entonces yo solía lamer bombones. I used to lick. Excellent. I used to lick lollipops. When I was a child, I yo solía montar un triciclo. I used to ride a tricycle. I used to ride a tricycle. Yo solía montar. Sí, Daniela, muy bien. Yo solía resolver rompecabezas. I used to solve. Yo solía pisarme, step, solía pisarme en los charcos. I used to step on puddles. Volar, volar cometas. I used to fly kites. draw. I used to draw beautiful pictures. Solía dibujar hermosas pinturas, hermosos dibujos. Jump, the rope, el lazo. Yo solía saltar el lazo. Solía hacer volteretas. I used to do cartwheels. I used to eat cotton candy. I used to blow bubbles. I used to read favorite tales. Cuentos de hadas. I used to build sand castles. I used to build sand castles. Sorry. plant trees. I used to plant trees. Sleep on a slide. Deslizar me sleep. I used to swing from a tree. Balance me desde el árbol. I used to swing. yo no solía hacerlo. Cuando yo era un niño, yo no solía. Entonces, en este caso, vamos a utilizar la estructura negativa. Vamos a decir, no solía. I didn't used to play with dolls. Yo no solía jugar con muñecas. I didn't used to play with dolls. Yo no solía hacerlo. I didn't used to play. Yo no solía montarme en los árboles. Montar o subir se dice climb. C L I M B. Entonces, vamos a decir, yo no solía hacerlo. I didn't used to climb trees. I didn't used to climb trees. Yo no solía escalar árboles. Sí, muy bien. Excelente. Yo no solía comer vegetales. I didn't used to y comer se dice you know. Yo no solía. I didn't used to. I didn't used to eat vegetables. Yo no solía comer vegetales. Muy bien, Lina. Yo no solía jugar con un slingshot. Here it is. I didn't used to play with a slingshot. Yo no solía jugar. I didn't used to play hopscotch. De nuevo, yo no solía. And that's it. Bueno, de nuevo entonces volvemos a las dos estructuras. A él solía hacer used to do y a él estar acostumbrado a hacer. Una entonces tiene infinitivo y la otra tiene gerundio. Yo solía hacer I used to do y yo estoy acostumbrado a hacer. I am used to doing. Muy bien, bueno, aquí tenemos yo solía vivir en Inglaterra I used to yo solía vivir en Inglaterra pero ahora vivo en Francia. entonces digo I used to live yo solía vivir I used to live in England and now I live in France. Es algo que solía ser cierto en el pasado pero ahora no lo es ahora vivo en Francia. When Jane was a child cuando Jane fue una niña cuando ella era una niña ella solía caminar a la escuela todos los días entonces que decimos she used to walk or she used to walking como es un hábito del pasado estamos hablando en pasado decimos ella solía caminar she used to walk yes she used to walk I already showed you the answer but let's do it solía haber una fábrica aquí pero fue demolida hace 10 años entonces decimos solía haber there used to be solía haber en el pasado there used to be a factory here but it was pulled down 10 years ago there used to be i been living in france for 30 years he estado viviendo en francia por 30 años entonces estoy acostumbrado a conducir en la derecha yo estoy acostumbrado a ahora estoy acostumbrado a conducir en la derecha como estoy hablando en presente digo yo estoy acostumbrado a i am used to y como estoy hablando de un hábito en el presente digo utilizo gerundio entonces digo i am used to driving i am used to driving muy bien lucía muy bien excelente i on the right when i first arrived yo no solía conducir a la derecha cuando llegué por primera vez yo no solía hacerlo i didn't used to drive yo no solía conducir a la derecha muy bien i didn't used to drive recordemos que cuando negamos le quitamos la d muy bien angie i didn't used to drive bueno estábamos aquí bueno aquí ya tenemos la respuesta brian a dentist now he has his own restaurant él ya no está acostumbrado a ser un dentista ahora que él tiene su propio restaurante él no está acostumbrado a ser un dentista o podemos decir él solía ser un dentista ahora él tiene su propio restaurante entonces tenemos dos opciones de respuesta él ya no está acostumbrado a ser un dentista now ahora he is not used to being a dentist o él solía ser un dentista antes sí paola también él se acostumbró a excelente muy bien jessica él no estaba acostumbrado a ser cuando por primera vez llegué a francia yo no solía beber vino con mis comidas when i first arrived in france yo no solía beber i didn't used to drink muy bien yo no solía beber o yo no estaba acostumbrado a beber dependiendo del mensaje que quiera transmitir both are okay john solía tener un perro pero ahora él tiene dos gatos él solía tener o podemos decir él estaba acostumbrado a tener he used to have rigor él solía tener muy bien eliane julie work in paris now she works in toulon ella solía trabajar en parís pero ahora ella trabaja en toulon ella solía trabajar she used to work in parís but now she works in toulon paul smoke parís que iba gave it up last year él solía él solía fumar o él estaba acostumbrado a fumar pero lo dejó el año pasado he used to smoke or muy bien angie he was used to smoking excelente si dices got used to smoking paola estás diciendo que él llegó a acostumbrarse a fumar que él en vez de dejarlo tomó el hábito de fumar si Lenny muy bien he was used to smoking muy bueno my pleasure mary speak to people she's been a teacher for ages ella está acostumbrada a hablar de a las personas porque ella ha sido una profesora por mucho tiempo ella está acostumbrada a hablar a hablarle a las personas mary es ella está acostumbrada a hablar ella muy bien ella está acostumbrada a hablar excelente she she's used to speaking she's been a teacher for ages bien bien Estoy cansado Yo no estoy acostumbrado a quedarme hasta tan tarde No estoy acostumbrado a quedarme hasta tan tarde Estoy acostumbrado a quedarme hasta tan tarde Nosotros, we, we have two dogs, but one died last year Nosotros solíamos tener dos perros, pero uno de ellos murió el año pasado Nosotros solíamos, solíamos tener We used to have Nosotros solíamos tener Muy bien, muy bien We used to have two dogs But one died last year Bob traveled for his job He's been doing it for years Bob está acostumbrado a viajar para su trabajo Él lo ha estado haciendo por muchos años, por años Él está acostumbrado a viajar Bob is used to traveling Él está acostumbrado a viajar He's used to traveling Yes Muy bien, Jessica When we were children, cuando éramos niños Nosotros solíamos ir ¿Dónde nuestros padres? ¿Dónde nuestros abuelos? Durante nuestras vacaciones So what do we say? We used to go Or we are used to going Nosotros solíamos ir We used to go Muy bien We used to go Bueno Esto las vamos a hacer rápidamente Bob and Sam go out a lot But they don't anymore Ellos solían salir Solían salir juntos Estaban charlando Pero ellos ya no lo hacen Ellos solían hacerlo They used to go out a lot But they don't anymore They watch television very often But since they retired They watch it a lot Ellos no solían ver televisión muy a menudo Pero desde que se retiraron Ellos lo ven mucho They didn't use to watch television No solían ver Muy a menudo Pero ahora sí lo hacen There be much to do in this village But it's better now No solía haber There didn't use to be much to do In this village But it's better now No solía haber There didn't use to be Brian A lot Drink a lot But he doesn't He doesn't anymore Brian solía Solía beber mucho Pero él ya no lo hace He doesn't anymore Bien Bueno entonces Hábitos To be Used to Más Gerundio Y hábitos en el pasado Used to Y verbo en infinitivo Normally People aren't used to eating Indian food Because it's so spicy Normalmente Las personas No están acostumbradas a comer They aren't used to eating No están acostumbradas a comer comida India Porque es demasiado Tiene muchas Muchas especias Tiene muchos condimentos That means Eating Indian food Is something That is not normal For most people It's strange They are not Used to Doing it Some Decades ago People used to Eat healthier Than now Past Habit You know That happened During A long time Some decades You see here In the sentence But that doesn't Happen anymore Un hábito Que ya no Sucede Y Be used to Estar acostumbrado A Más Gerundio For example Are you used to Living alone? Estás acostumbrado A vivir Solo? My parents Were used to Playing video games Mis papás No estaban Acostumbrados A jugar Video juegos You'll be used to Working Every day You'll see Tú estarás Acostumbrado A trabajar Todos los días Lo verás He might be used To reading Every night Él podría Estar acostumbrado A leer Cada noche Todas las noches That's why He looks so sleepy In the morning Es por eso Que él luce Tan Somnolento No Somnolento No Tan Adormilado En la mañana In the morning More example Sometimes Instead of Using An ing Verb After Be used To We can Choose To Replace It With A Pronoun A veces En vez de Utilizar Un verbo Con ing Si no Estamos Hablando De una Acción Lo podemos Reemplazar Por una Cosa Por ejemplo Yo no estoy Acostumbrada A A ti I am not Used To You Entonces Solamente O si estoy Utilizando Un verbo Entonces Utilizo In G Pero también Puede reemplazarse Por un Pronombre O una Persona O una Cosa Por ejemplo I didn't like Coffee At first Yo no Bebía Café Al principio Pero ahora Estoy Acostumbrada A eso Estoy Acostumbrada Al café But now I am Used To It After Some Time Couples Are Used To Each Other's Obsessions Después De Un Tiempo Las Parejas Están Acostumbradas A La Obsesión A Las Obsesiones De Cada Uno Are You Used To Your New Neighborhood Already Ya Estás Acostumbrado A Tu Nuevo Barrio Bueno Esto ya se los expliqué Be used to Más Gerundio Used to Más Infinitivo Una acción Que es habitual Y una acción Que era habitual En el pasado Y get used to Significa Acostumbrarse Llegar a acostumbrarse A algo Por 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 Al principio A nadie le gusta La cerveza Pero Eventualmente A las Las Personas Se Acostumbran A El Si Si Nosotros Queremos Vivir En el norte Tendremos Que Acostumbrarnos A El clima Congelante In the freezing In the freezing Weather As I told you Get used to Doing Is a process Made before We're used To something Es el proceso De Llegar a acostumbrarse A algo With this We say That something Because Normal For us For example I get used to Living alone At university Yo llegué A acostumbrarme A O yo me acostumbré A vivir Solo En la universidad Es diferente Entonces decir Yo me acostumbré A vivir A yo Solía Vivir Entonces Si digo I got used to Living Estoy diciendo Me acostumbré A vivir Y si digo I used to Live Estoy diciendo Yo solía Vivir We apply The same rules As we Be used to Son las mismas Reglas Siempre al verbo Se le agrega I-N-G Children Will get used To using Computers For everything The computers For everything Los niños Se acostumbrarán A utilizar Los computadores Para todo Puedes tú Acostumbrarte A La música Ruidosa De tus vecinos Can you get used To the neighbors Loud music It's unbearable Es insoportable Como en Be used to También podemos Utilizar Un noun Un pronoun Para reemplazar El verbo I know That living In the city Implice A lot Of traffic Yo sé Que vivir En la ciudad Implica Mucho Tráfico But I Just can't Get used To it Pero yo No puedo Acostumbrarme A eso When children Start high school Cuando los niños Empiezan La secundaria Ellos deben Acostumbrarse Ellos tienen Que acostumbrarse A los nuevos hábitos They have to Get used to New habits Bueno Aquí entonces Lo que vamos a hacer Es elegir Entre las tres Be used to Get used to Or used to Let's do it together When James Moved to Sweden It took him A few years To The cold weather Cuando James Se movió A Suecia Suecia Sí Lo confundo Con Suiza Le tomó Unos pocos años Para Acostumbrarse Acostumbrarse Al clima frío ¿Cómo decimos Entonces Acostumbrarse Teacher Pero hay una pregunta Es que vemos Cuando también colocamos En el get Used to El get O el got ¿Este depende Del tercero O del verbo? Depende Del tiempo Exacto Lenny Si tú estás hablando En infinitivo Ángela To En este caso Estás hablando En infinitivo Acostumbrarse Get used to Pero Si tú Estás hablando En pasado Dices El se acostumbró A El clima frío Entonces dices He got used to El se acostumbró Acostumbrarse En infinitivo Se acostumbró He got used to En este caso Si utilizas el got Bueno Let's continue They live in a small village Ellos vivían En un pequeño En una pequeña ciudad Un pequeño pueblo Ellos No estaban Acostumbrados A El ruido Y la Contaminación Entonces ya no decimos Ellos están Acostumbrados A Sino ellos Estaban O no estaban En este caso Ellos no estaban Acostumbrados Al ruido Y a la Contaminación Entonces no estaban Decimos Weren't Acostumbrados Used To Weren't No estaban They weren't They weren't used to Muy bien Very good Weren't No estaban They weren't used to No estaban Acostumbrados Al ruido O si estamos Hablando En presente Entonces decimos Ellos no Acostumbrados Estar Acostumbrados Yo vengo De una Gran ciudad I come From a Big city So When I Moved To the Countryside Entonces Cuando me Moví A las Afueras Yo No Podía Definitivamente No podía Acostumbrarme A The Slow Pace Of Life A La Tranquilidad Yo No Podía I Couldn't Y decimos Acostumbrarme O acostumbrarse Acostumbrarse Entonces Sabemos Que se Dice Get Used To Excelente You Got It Muy Muy Bien Yo No Podía Acostumbrarme I Couldn't Get Used To Muy Bien Excelente Carrie Is A Builder Él Es Un Constructor Podríamos Decir Entonces Él Está Acostumbrado A El Trabajo Físico Él Está Acostumbrado Al Trabajo Físico Entonces Decimos ¿Qué Es He Is Used To Physical Work Excelente Él Está Acostumbrado Al Trabajo Físico Jacob Jacob Wife La Esposa De Jacob His Difficult Character A Su Carácter Difícil They Have lived Together For Almost Twenty Years Ellos Han Vivido Juntos Por Veinte Años Entonces Decimos Que La Esposa De Jacob Está Acostumbrada A Su Carácter Difícil O Se Ha Acostumbrado A Su Carácter Difícil Si Si Quieres Decir Que Se Ha Acostumbrado A Carácter Difícil Ángela Dirías Ella Se Ha Y El Verbo Acostumbrarse En Pasado Participio El Participio Pasado Ella Se Ha Acostumbrado Ella Se Ha Acostumbrado A O Ella Está Acostumbrada A She Is Used To Dependiendo Del mensaje Que Quieras Transmitir Muy Bien Let's Continue Living Living with a Flatmate Vivir con un flatmate Con un Compañero De Apartamento Is a Bit Strange At First Es Un Poco Extraño Al Principio Pero Después De Un Tiempo But After A While Yo Me Acostumbré Yo Me Acostumbré Entonces Utilizamos El Get Used To En Pasado Yo Me Acostumbré Yo Me Acostumbré I Got Used To It Very Good Muy Bien Kelly How was your year in London? ¿Cómo fue tu año en Londres? Te acostumbraste a la lluvia al final, finalmente Utilizamos el verbo Get Used To Pero En pasado Hacemos la pregunta Diciendo ¿Te acostumbraste? Did you? Muy bien Angie Excelente Did you get used to it? Como estamos haciendo una pregunta en pasado, entonces decimos Did you? Y el verbo Acostumbrarse Get Used To Did you get used to the right in the end? And D Sorry Did you get used to? Very good Y finalmente Sure Pero al colocar el did no tiene, no debe omitirse la de del used No Muy buena pregunta No se omite porque el verbo es el verbo get Y no el verbo used Y no el verbo, no, es que en este caso este used no es el verbo Es acostumbrado Si tú solamente utilizas Acción de caso de get Si en el otro caso, sí, exacto Entonces afirmativamente tú dices Ella solía Vivir en Londres To live in London Y si vas a hacer la pregunta Dices Did she Y ahora sí Used to live in London Porque el verbo es Used Used to En cambio Ok En cambio aquí el verbo es El verbo principal es get Entonces el que cambia es get Afirmativamente para esta pregunta Tú te acostumbras a la lluvia You Got Used To The rain Pero como estás preguntando Entonces Este got Queda en Infinitivo Queda en su base de forma Diciendo get Y a este Este no lo miras Dices get Y esto ¿Sí me va a entender? Ok 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 Les voy a mostrar un Un pequeño resumen De la diferencia que tienen los tres Yo creo que está claro para todos Pero si no está claro Please tell me por favor Do you have any questions? ¿Hay preguntas? Mira 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 Entonces Used to Pasado Be used to Presente Estoy acostumbrado a Y get used to Acostumbrarse a Ok guys So If you don't have any doubts Or questions See you tomorrow Have a nice day Thank you so much Thanks Thanks teacher Bye bye Fabiola Thank you teacher Thanks to you Bye 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 Profesora Dime Disculpe Que salga Del tema Un segundo Lo que pasa es que Perdóname Miguel Esa es léxica Si ahora si dime Perdón Disculpe que cambie El tema Lo que usted está ahí Lo que pasa es que Yo estaba en la clase Con el presidente Del proyecto ¿No? Alexander Alejandro No me acuerdo Sí Entonces Como esa clase Era con principiantes Yo necesitaba Llegar a la clase suya Él me mandó A registrarme Ya hice el cambio Por la página ¿No? Según los pasos Pero creo que Debo llenar una planilla Que cuando termine la clase Si usted es tan amable Me la puede proporcionar Para ya quedar fijo En este horario Si es tan amable Disculpe Miguel Para entrar a la clase Tú no necesitas llenar nada Simplemente necesitas Registrarte Y ya Y entras a la clase Por medio de la página Ah Porque él estaba Controlando Este Quienes exactamente Estaban En ese horario Entonces envió Por el Y ya Desde el Gracias.